Hola a todos. Realmente hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, importantísimo, como es la salud de los españoles, en concreto la salud de los sevillanos. Yo creo que es un tema importantísimo y que no es un tema político, y nunca debería haber sido un tema político. Yo creo que cada partido tiene sus ideas, unas buenas, otras menos buenas, pero lo importante sería que en vez de utilizar la sanidad como arma arrojadiza política, se dedicaran a lo que tienen que hacer, que es pactar con la otra parte, y entre todos, seguro que llegarán a un acuerdo político, pero un acuerdo que va en beneficio de la salud de los sevillanos. Si eso somos capaces de hacerlo, tanto en la salud, la sanidad, como en la educación, como en la justicia, yo creo que a todos nos iría mejor. La política tiene su nicho, pero lo que está claro, que el nicho más importante ahora mismo, es que todos se pongan de acuerdo en hacer una sanidad mejor, con un gran pacto por la sanidad, por favor, háganlo.